Oh, me la baja, me da un cazo. Ya, tapa un chinsao, ¿no? Tapa un chinsao, lo campeo hard. Oh, sí, por favor, campeón, saca un copierre segundo. No, no tengo chinsao en esta cuenta. No, hoy me la está bajando. Oh, I have bajed my life. Está bajando, ¿no? Oh, increíble, increíble. Oh... Ok, el destino. Quiere que juegue leasing. Nooo, oye, yo... Destiny wants me to play leasing. Los weones pasados, pero... Puta, la wea nos van a ghostear, ah, obvio. Acabas sí que voy a ganar el level 2. Bueno, next. Acabas lo ganar el level 2, por bueno. Más de 204, sucks! Lo pego básico a lo maldito mientras... Oh, se me olvidó decir. ¡Mira el conch de su madre! Se está tirando pa atras, weón. Eh, sospechoso. Me tira igual Pone mute al No, a ti ¡Riii! ¡Riii! Bien, estoy oliendo un poquito mejor Eh, I'm a tar I'm too good ¿Es solo duo? Es duo Oh, you are good What the fuck? Eh, yeah, my friend Oh, me saco el Krab Oh, eh, el mundo, mundo I'm here with you I'm here with you Entry, 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 entry Entry, entry, entry I have... Oh my god 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 I'm so sorry I'm a piece of shit right now Mira, mira, mira Look at this Voy, voy, voy Oye, me mandan los meos papes Este weon No, no, corre, corre, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, un básico Eh, pum Oh my god No, ¿qué haces? Ragis Oh, ahí trolleé, ahí trolleé Oh, I'm so cheap What the fuck I wanted to give damage Okay, better next We are fucking I am going Urgot Cabeza de choclo Oh my god Oh my god Help Oh my god Help Bigger fool Casa de gil, casa de gil I'm going Oh, I am No, you are fucking Oh I am dead person Weon Puta la conche de tu madre Me tuve que haber ido Look at this sneaky play Es que te vi Te vi cerca Si que fui abajo No No Weon Weon We are going to Puta next Eh, te quiero informar Que el caso de ya Me saca la mitad de la vida Con un combo Eh, look at this Eh, I am not talking Because you know Eh, we can hear Okay This guy is god Eh, oh my god No, no, no No, no, yo igual No, no, yo igual Tengo 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 Churili Espera un poquito Raged Entramos Raged Raged, Raged, Raged Raged, Raged Raged You Oh, nice Too good, too good No, no Ragis, please Ragis, please I have no energy I'm sorry Ah No, no No, no No, no Juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda ¿Cómo no va a morir? Me desmayo Oh, ese grito Me salió del alma Me hice cagar en la garganta Metalero, más o menos Juego de mierda No, la verdad Es que mi jungla está pasado, Apeo ¿Qué es? Eh, jungla de mierda ¿Por qué no me dejas el loot? Eh, eres un lío I'm so sorry No I for god I for god We are duo Todo el mundo en el crack de abajo Siento que no puedo ganjar en ningún lado Fuera, bueno No sé si me están cortiando El juego tiene un guardiado todo, man Es verdad O sea, lo único que podías hacer Por línea nomás Que la Morgana pega una Q Y... Se los hagan... Pucha, mi guarda Se los hagan O algo así Ah, bot nomás Bot nomás Como estúpido La Fog Va a ser un Kanka Cae 10 minutos de preparación Ay, que me asusté con esa güeya La cena está abajo, o sea, arriba La pueden dividir Eh, como ahora más o menos Porque antes... Ah... Bueno, se ve como el pico Salgan de ahí Eh, va a ir el Kasa, ah O sea, aún no va, pero... O sea, aún no va, pero... Eh, va a ir el Kasa, ah ¿Por qué no nos sigue, guan? No, que baja, guan No, es que tenía todo la SIR, guan Tenían todo, guan Tenían todo, guan ¿Estás bajando el Kasa ahí? Sí Eh, se me hagan de ahí No, estoy en la mierda, guan No, estoy en la mierda, guan Mira, te conviene al club Eh, WTF, yo era Kagon ¿Estaba el Kasa, din? ¿Pero estábamos todos, guan? No sé, yo creo que nos mataba al culiao Ven el blue, 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 blue Eh, sí, please Pensé que sí No, en verdad pensé que se giliaba más el culiao I'm a Kagon I'm cagged in my pantalons Ah, no será él Se quedó en la morgana, guan Mira la bot, no se me cuenta Para el pico La bot, no se me paga Que paja Se va a morir, guan Se fue a FK Oh, we are in the cheat Fucking this cheat Oye, la parquilla culiada con caca, eh? Muy con caca, guan No, pero conchetumar Siempre saben esto, guan No se puede jugar jungla, guan Qued, conchetumar Un saludo ¿Qué? ¿A quién le piqué? Algo le pegó mi cubo abajo, guan I'm here Oh, qué guía lo que me pegó, guan En el caso se va a ganar solo, guan Si, no, si es una estupidez esta wea aún Vamos a decir pa' corrues, va a pegar más que la chucha La fombora next out vivo Pero vamos, tú vas a caer la concha de madre, eh? Ojalá la tenga de nuevo para tener una casa Uy, aquí cago, eh? Mira, 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 mira Pero lo sigo, no estoy ni a donde esta el concha de su madre Mira, esta la cena acá contestando a nuestro roaming, que opináis? Eh, what the fuck? What are you doing? Es increíble Ok El mundo me saca doble de tu farm Eh, deberían irse a la concha de tu madre que están estos fuleados acá, we Está todo el equipo enemigo ahí, eh? We are leaving Ayuda Eh, why you tirate? No sé, estamos la mierda Ay Eh, me hago responsable Horrible Me hago responsable, pero los putos no te los devuelve nadie Mira, en realidad esta partita Me la trolleas, eh? Yo, la verdad es que no voy a jugar una partida contigo Estaba Estaba a una de promo asqueroso re culiao I'm sorry I give you eh, increba, inquebrantable No te fuiste a FK No, conchita Es que te pasa ahí Oh, perdí siete putos Totalmente worth ¿Cuánto perdiste? Siete Totally worth it No, asqueroso de mierda Andate a la mierda Yo me voy Sofía, hice la emisión ¿Te fuiste troleada? ¿De verdad te voy a ir con Después de esa roliada culiada que me hiciste? Sí, sí, sí Oye, eres un asqueroso re culiao Me voy a la mierda Chupa el pico Adiós, idiota Se fue, se fue Puta, soy muy malo Yo les dije soy muy malo con leasing, weón Les dije